Ya no hay casas baratas dentro de Mérida, ya no hay terrenos baratos dentro de Mérida. ¿Qué es lo que está pasando y qué tan grave es el problema? Acompáñenos en este video para que le expliquemos de una vez por todas qué está pasando con el tema de las casas y los terrenos en Yucatán. Cuando una persona viene de otro estado o de otro país en busca de vivir en la ciudad más tranquila de todo México, suele toparse con que a veces una casa de un cuartito, con la pared en mal estado y las tuberías incluso de la época de la revolución puede costarte una millonada. Basta con que mires un poco el periódico o los anuncios en internet para que te des cuenta que a veces una casita solamente por estar en el primer cuadro de la ciudad puede costar hasta 2 millones de pesos. Y estamos hablando de casas a veces en mal estado. O peor aún, si quieres buscar un terreno dentro del periférico, dentro de la ciudad, un terreno que no tenga nada, un terreno de 10 por 20 metros, termines pagando que será un millón de pesos solamente por el terreno y ni siquiera está en una ubicación muy privilegiada. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué antes las casas eran tan baratas pero hoy los precios son a veces ridículamente altos? A pesar de que con el tiempo es normal que todas las casas en todo México aumenten su valor año con año, el caso de Mérida es particular porque por todas partes del internet encontrarás anuncios y noticias como estas. Sí, así es, en un país en donde la violencia asociada al crimen organizado es la norma y no la excepción, se ha vendido a Mérida y Yucatán como la solución perfecta para encontrar la forma de vida más pacífica posible. ¿Y qué pasa cuando tenemos más migración de personas hacia una ciudad? Pues los precios de las casas suben. Del año 2015 a 2020, el precio de las casas en Mérida aumentó al doble. Eso quiere decir mínimo un 100% de su valor. Esto quiere decir que si antes una casa de dos habitaciones costaba 500 mil pesos, hoy cuesta un millón de pesos. Y si una casa costaba antes un millón de pesos, hoy cuesta dos millones de pesos. Lo cual no es tan buena noticia si todavía no tienes una casa, puesto que el salario mínimo en ese lapso de tiempo aumentó solo un 35%. Así que cuando el salario sube poco, pero el precio de las casas sube mucho más, aquí tenemos un claro problema. Y no solo esto, si bien el precio se estabilizó parcialmente e incluso durante la pandemia en 2020, en 2021 el precio retomó una curva hacia arriba y en algunos lugares llegó a aumentar hasta 60%. Las casas llegaron a costar hasta 60% más. Así que las estadísticas no mienten. Los precios van a seguir inflándose para 2022. Así que aguas, gracias a Inflación por tus sorpresitas, nos estás dejando con casas mucho más caras. Y bueno, además de eso te compartimos otro dato que seguramente no sabías. Para muchas personas, lo que está dentro o muy cerca del llamado anillo periférico de Mérida es lo que debe considerarse como tal la ciudad de Mérida. Y todo lo que está afuera o un poco más alejado de ese periférico ya no es parte de Mérida, en teoría. Aunque en realidad esto es una suposición y para muchas personas, incluida yo, es un poco absurdo, esto definitivamente ha impactado en los precios de la vivienda, puesto que cruzas el anillo periférico y muchos precios de las casas se disparan. Y tú te pones a pensar cómo le hace la gente para poder comprar una vivienda ante tales condiciones. Sobre todo, ¿cómo le hacemos los yucatecos que a nivel nacional estamos en los puestos bajos en cuanto a nivel de ingresos? Primero, este famoso boom inmobiliario es algo nuevo, ¿ok? Es algo reciente. Si hoy, por ejemplo, tienes 60 años y compraste una casa hace 30 años, luego ocurre que quizás alcanzaste a comprar, no sé, una casa y varios terrenos con solamente 10 años de ahorro y listo. Porque en esa época, ciudades muy cercanas, como por ejemplo Cancún, se movían mucho más, digamos que rápido y con mucho más dinero porque el Spring Break estaba en su auge y porque el turismo y otras cosas, en Yucatán el dinero se movía mucho más lento. Estamos hablando de que solamente existía Chichen Itza y el Puerto Progreso y absolutamente nada más. La economía se movía mucho más lento. Así que muchas personas, generalmente adultos, que hoy tienen 60 años o más, aprovecharon los precios baratos antes del boom y muchos de ellos hoy tienen incluso varias propiedades. Así que si trabajaste duro y hoy disfrutes de tu patrimonio, ¡felicidades! Aprovechaste el momento cuando un terreno te costaba solamente unos cuantos meses de salario. Pero esa es la historia de los adultos mayores que ya tienen casa. ¿Cómo le hacen los adultos jóvenes o también llamados millennials para vivir en una ciudad que se hace cada vez más cara? La respuesta te va a sorprender, aunque si eres joven quizás te vaya a deprimir un poco también. Mientras que en la mayoría de los países europeos los jóvenes se vuelven independientes alrededor de los 21 años, en países como México la edad promedio para que un joven se independice económicamente suele ser a los 28 años. Así que en ciudades como Mérida, en donde el precio de las casas también sube, también el precio de las rentas aumenta. Es por esa razón que muchas veces no les queda otra opción más que vivir con sus padres. Por si no lo sabías, cerca del 44% de los jóvenes viven con sus papás todavía y de los que se independizan, 4 de cada 10 tienen que regresar al hogar de sus papás porque simplemente no les alcanza para vivir de forma independiente y es un número alarmante. Y obviamente también esto ha hecho popular que muchos jóvenes, adultos jóvenes como nosotros tengan que vivir pues digamos que con dos o con más roomies, con compañeros de cuarto o con sus parejas para amortiguar estos costos de vida que se van a ser cada vez más altos. Así que sí, el aumento de precios en las casas y terrenos en Mérida así como en todo el país ha hecho que tener una propiedad sea una meta a la que muchos jóvenes ni siquiera pueden acceder. Este es un tema complejo porque no se debe solo a que los jóvenes no sepan administrar su dinero y que sean derrochadores sino a una diferencia entre salarios con las generaciones más viejas entre comillas, cuestiones de competencia, educación pero también hábitos de consumo, etc. Pero entonces Luis y mía ya no me va a alcanzar para irme a vivir a la ciudad de Mérida tengo que ser un ultramillonario para vivir en Mérida ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, la verdad es que no tienes que ser un ultramillonario aquí te van siete consejos importantes para encontrar una buena casa o un buen terreno dentro de Mérida o cerca de Mérida. Consejo número uno no te encapriches con vivir justo dentro de Mérida o cerca del centro de Mérida. Sí, ya sé que el centro es padrísimo es un lugar donde puedes tomarte fotos para Instagram las parejas pasan tomadas de la mano todo es muy romántico estilo Cuba o algo así es realmente hermoso ¿Ok? Sin embargo no te encapriches porque no es lo único que existe muchas veces las casas que están allí pues son algo viejas son bastante caras y si tienes que restaurarlas que muchas hay que restaurarlas tienes que hacer una serie de papeleos una serie de permisos con el INA y otras cosas que son realmente complicadas y que no solo son complicadas sino que pues involucran una inversión fuerte de hecho ya tenemos un video acerca de las casas abandonadas que existen en el centro de Mérida por ahí te lo vamos a dejar no solo en el centro sino en todo Mérida en general además de que en efecto están bien padres las fotos que te puedes tomar en el centro esa es solamente el lado turístico de la ciudad en el centro también existen otros lugares un poco menos atractivos además de que uno de los principales problemas si vives en el mero centro es que probablemente no tendrás estacionamiento y tendrás que lidiar con el tráfico de los camiones y demás transportes urbanos además si nos vamos a las colonias más antiguas muchas de estas colonias dentro del anillo periférico no fueron diseñadas para la cantidad de gente que hoy habita por ahí las calles son demasiado estrechas y algunas parecen laberintos que alguien trazó de forma intencionada para que la gente se pierda así que no la ciudad no es solamente el centro histórico y las colonias que están cerca del centro histórico consejo número 2 busca en la periferia de la ciudad ok estamos hablando de varias colonias y fraccionamientos nuevos como por ejemplo Temozón Ciudad Cauquel Santa Fe fraccionamiento Las Américas Los Héroes otras zonas que están si bien no dentro de Mérida están cerca de Mérida el acceso es muy fácil hay toda clase de supermercados hay toda clase de centros de comerciales para esparcirte para hacer varias actividades no requieres ir hasta el centro para divertirte pues además de que hay otros servicios básicos como por ejemplo las escuelas que son muy importantes para los niños y no tendrás que precisamente vivir dentro de la ciudad para ir a la escuela a la secundaria a la primaria a dejar a tus hijos otra ventaja que tienen estos fraccionamientos nuevos estamos hablando de aquellos que tienen pues menos de 15 años de antigüedad es que tienen algunos servicios que la ciudad del centro o la ciudad principal no tiene por ejemplo el drenaje estamos hablando de que en muchas zonas de Mérida todo se maneja por algo que se llama fosa séptica que es algo difícil de explicar pero bueno es una forma de tratar los residuos no muy buena y es un poco anticuada y estas colonias las nuevas si tienen ese servicio de drenaje de hecho ese es un tema para otro video que lo vamos a poner por acá cuando esté listo además estos desarrollos en la periferia muchas veces ofrecen casas más nuevas de tan solo 5 o 10 años de antigüedad mientras que más cerca del centro muchas casas tienen por lo menos 60 o 70 años de antigüedad ahora por la parte de los terrenos a pesar de que han subido de precio todavía puedes encontrar algo decente en la periferia de la ciudad yo diría que hasta un 30 o 40% más barato en comparación con los terrenos dentro de la ciudad lo que nos lleva al número 3 si ya elegiste que quieres vivir en Mérida pero no planeas venirte a vivir en 5 o 10 años y tus planes son por ejemplo retirarte y vivir cerca de la playa una buena opción son los famosos terrenos semi urbanizados porque además en este tipo de desarrollo podrás encontrar todavía ubicaciones muy bien privilegiadas algo importante es que debes asegurarte elegir solo aquellos que se encuentren en dirección hacia donde se dirige el desarrollo además también debes estar seguro de que esos terrenos que vayas a comprar estén completamente en regla y sean propiedades porque además recuerda que también hay gente que se dedica a vender estos ejidales y la verdad es que es todo un tema con ese tipo de terrenos porque podrías caer en estafas además y evidentemente no queremos eso para ti además de otra ventaja de los terrenos semi urbanizados es que no necesitas pagarlo de golpe muchas veces te ofrecerán financiamiento y podrás pagarlo en 1, 2 o 3 años cómodamente y sin prisas recuerda que si quieres venir pronto no sé en los siguientes 2 o 3 años tienes que elegir un lugar a donde llegue la urbanización en menos de 5 años porque luego hay muchos terrenos demasiado lejanos donde la urbanización quizás llegará no sé en 10 o 15 años y es la realidad que muchas veces los venden diciendo que es una inversión a corto plazo pero no son una inversión a largo 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 plazo si quieres información sobre los terrenos que nosotros realmente recomendamos y aquellos que ya evaluamos que son una buena opción puedes contactarnos aquí abajito por whatsapp o las diversas redes sociales todo va a estar aquí abajito para que le puedas dar click pero si ya decidiste que lo tuyo es vivir cerca del centro del corazón de la ciudad pues aquí te van los últimos 4 consejos para que obtengas una buena casa a un buen precio número 4 busca casas nuevas las hay sobre todo en el norte de Mérida e incluso hay departamentos nuevos y muy lindos esos si son un poco caros para la mayoría de los presupuestos pero si tienes la posibilidad son una mega opción número 5 si vas a comprar una casa semi nueva o de un par de décadas de antigüedad ve físicamente a explorarla ve con alguien que sepas y dice que tú no sabes mucho del tema aquí lo importante es que tú verifiques lo que está debajo de los acabados o debajo de la pintura porque para vender su casa todo el mundo la pinta la arregla muy bien la deja con unos acabados muy bonitos muy interesantes pero lo que importa es lo que está debajo la parte de la estructura la parte del concreto la parte de la iluminación la parte eléctrica la plomería así que tienes que revisar y ser un poquito ahí medio pesadín para ver si esa casa realmente vale la pena porque es una casa semi nueva y puede ser un poco más antigua consejo número 6 aprovecha los remates de casas y terrenos es un poco complicado encontrarlos a veces son raros pero existen a veces estas casas o propiedades en las cuales pues el dueño simplemente no quiere nada que ver con esa casa o tiene alguna urgencia en especial y por lo tanto termina vendiendo una propiedad que vale no sé un millón y medio la vende en 800 mil pesos en 600 mil pesos y puede pasar ahora sí como son esos terrenos y casas de oportunidad obviamente tendrás que tener el dinero en efectivo ok no te van a esperar a pagar meses sin intereses tendrás que tener usualmente dinero completo y si quieres aplicar por medio de crédito infonavit o algo así pues generalmente no se puede ahora hay que ser muy claros no todos los días salen estas ofertas tendrás que ser paciente y esperar el momento exacto quizás revisar diario las oportunidades en internet y una vez que encuentres un remate haz que te asesore un abogado o un agente de bienes raíces porque no todo lo que brilla es oro y a veces son casas hipotecadas o que tienen algún defecto escondido o alguna deuda escondida que tú a veces no conoces bueno amigos miren aquí tenemos este reino precioso esto es parte de las decoraciones navideñas que van a poder encontrar en esta ciudad tan hermosa y preciosa estamos en The Harbour y la verdad es que todo está padrísimo te puedes tomar fotos con tu familia por todos lados así que consejo número 7 visita la zona y conócela definitivamente no es lo mismo comprar una casa en un barrio pues poco atractivo porque normalmente podrías tener vecinos un poco conflictivos y a veces muy ruidosos te lo decimos de verdad por experiencia propia a veces estas casas que suelen estar en este tipo de vecindarios poco atractivos terminan en remate y bueno si te topas con ellas definitivamente quizás es un lugar en el que no te gustaría mucho vivir para darte una idea de cómo son los diversos vecindarios y las zonas de Mérida ya les hemos hecho un video recorriéndolas así que puedes ir a verlo por ahí bien la época de las casas y los terrenos súper baratos dentro de la ciudad ya se acabó pero a pesar de esto sigue siendo muy barata en comparación con Ciudad de México Monterrey o Guadalajara y esto no lo decimos nosotros Ciudad de México es oficialmente la cuarta ciudad más cara de toda Latinoamérica y si para muchas personas ya es difícil encontrar una casa en Mérida que es un lugar que está todavía en crecimiento la verdad que un lugar como Ciudad de México ofrece opciones mucho más escasas y a un precio muchísimo más elevado así que recuerda no te desesperes porque todavía tienes oportunidad y si de verdad quieres vivir en esta ciudad que no es perfecta pero que es muy linda recuerda que te podemos ayudar así es nos puedes contactar a través de Facebook Instagram o Whatsapp y te podemos ayudar a buscar una casa o terreno en una zona privilegiada yo soy Luis y yo soy Mía y nos vemos un abrazo bye y and y y y y y y y y y Gracias por ver el video.